hola amigos de youtube bueno aquí el digimuri haciendo otro vídeo como siempre como todos los días en este vídeo especial conseguí un pesto que estuvo cerrado así en el tamaño que está estuvo cerrado por durante aproximadamente 10 años en heladera igual y me voy a animar a probarlo me hice unos fideos le voy a poner el pesto y vamos a ver qué tal que sale a veces está bueno si no me descompongo porque recordemos estuvo 10 años cerrado pero según escuché en internet dicen que el aceite preserva muy bien las cosas y bueno vamos a ver qué tal así que ya les cuento bueno gente aquí puse el pesto los vídeos le metí que eso obviamente mucho mucho que eso y bueno vamos a probarlo a ver qué tal no lo voy a mezclar bueno amigos vamos a proceder a probar el pesto con pesto impresionante muy bueno muy bueno la verdad que aunque tenga 10 años este pesto sigue conservando su sabor y bueno más adelante vamos a ver si me sigo sintiendo bien o no porque 10 años no es poco tiempo así que bueno espero que les haya gustado este vídeo suscríbanse denle like bye bye